Por este medio quiero hacer una denuncia pública. Por segunda vez han pintado nuestro hogar con la palabra plomo. No es una simple pinta, no es una simple palabra, es una amenaza directa a nosotros, a nuestra familia y a todas esas familias que le han pintado su hogar. Nos han echado presos, mi esposa, mi hermano, a mí, a cientos de hermanos que estuvimos en la lucha. Nos han agredido, nos han asediado. Nos intentaron secuestrar nuevamente. Algunos lo han logrado, algunos siguen presos nuevamente. Nos han obligado a estar en el exilio. A más de 100 mil hermanos estamos en el exilio. No hay condiciones para retornar. Todavía no podemos retornar. Estamos corriendo peligro. Nos quemaron nuestro negocio, casi matan a mi tío en el lecho. Cuando nos detuvo el ejército, tenía la orden, el ejército y la policía de desaparecernos, de asesinarnos a mi esposa y a mí. No pudieron porque esa noticia fue pública rápidamente. Ya no pudieron ellos desaparecernos. Ya era tan evidente que ellos no tenían, que no nos podían desaparecer. Se quedaron con las ganas. Es por eso que no podemos retornar. Quiero comentarles, hermanos, de que este viernes pasado, pasado a las seis y media de la tarde, a unas temperaturas bajas, prácticamente casi a cero, estuvimos en un plantón en la embajada nicaragüense en Washington. Estuvimos denunciando los asesinatos de nuestros seis hermanos Mayagna, de estos diez desaparecidos que rogamos a Dios que estén con vida todavía. Estuvimos demandando la libertad de Nicaragua y denunciando el nepotismo que vive la embajada. Toda la familia Campbell tiene secuestrada nuestra embajada, que muy pronto será libre. Señor, quiero mandar este mensaje a mis hermanos exiliados alrededor del mundo que no podemos retornar a nuestro hogar. Seguimos siendo asediados, aún no estando en nuestras casas. Nuestras familias están siendo asediadas. Sin yo estar en mi casa, pintaron nuevamente mi casa. Y esa palabra va a quedar ahí plasmada. No la vamos a borrar porque ya la borramos en un momento, pero ya no lo vamos a hacer. Para estarles recordando a nuestros hermanos en Masaya, en Nicaragua y a las personas que están alrededor del mundo que pueden ver los videos, las noticias que está pasando en Nicaragua, de que no hay nada normal en nuestro país.